La verdad, sentimos que todos los partidos son dificilísimos. A nosotros no se nos ha sido ningún partido fácil. Yo creo que a los rivales tampoco. Es una zona bastante pareja que por ahí nosotros no sumamos, pero eso es cuestión de tiempo. Yo creo que el domingo en nuestra cancha con nuestra gente tenemos que empezar a sumar. Bien, en lo personal, ¿cómo estás? Digo, de lo físico para el próximo domingo. Y la verdad, ahora me llevo los botines para probar, pero siento una molestia todavía en el gemelo que no me deja bien. Pero vamos a probar ahora y de lo que diga, como esté ahora, el técnico dirá. Bien, ¿hace varios partidos que tenés esta molestia o en los últimos encuentros se dio a parecer o en el último precisamente? No, no, en el último. En el último sentí un golpe en el gemelo que se me contradictoró. La verdad, no pude salir el partido y me tuvo varios días de la semana así entrenar. Recién ahora voy a entrenar con normalidad. Bueno, quizás por ahí el cambio sería sumar de alguna manera unidades, ¿no? De allí vendría, qué sé yo, cortar esta mala recha negativa de cuatro partidos sin sumar. Ah, la idea por ahí es entrar y sumar. Si bien Atena es un club grande que siempre te pide ganar y más en esta cancha, vamos a intentar eso. Pero si no, lo importante no es perder. Bueno, muchísimas gracias, Fede. No, gracias a ti.